El mandatario entonces ya se encuentra con el hombro izquierdo descubierto y listo para recibir su primera dosis para estar protegido contra la COVID-19. Recordemos estas vacunas, las diferentes vacunas con las que cuenta nuestro país, tanto sea AstraZeneca, Pfizer o Sinopharm, protegen de manera tal que los pacientes no lleguen a ser contagiados, no lleguen a ser hospitalizados, ni mucho menos a pasar a una unidad de cuidados intensivos, reduce la mortalidad, no impide el contagio. Y es por ello la importancia de, luego de recibir la vacuna, seguir con los protocolos de seguridad, seguir utilizando la doble mascarilla. El mandatario entonces recibe entonces la dosis, ya ha sido inmunizado con esta primera dosis, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Aquí en San Juan del Urigancho, en el marco de esta cuarta vacunatón y la primera vacunatón del reciente gobierno.